El monto va a ser de 6 millones de pesos para la atención a 300 artesanos y microempresarios. Cuarto, vamos a aumentar el desarrollo y comercialización de la marca colectiva. Para ello realizaremos un estudio de mercado y desarrollo de la marca colectiva. Es un estudio que nos va a costar alrededor de un millón y medio de pesos. Por último vamos a impulsar el capital de trabajo para las artesanías. Para ello vamos a poner a disposición de nuestros tarahumaras un fondo de hasta un millón y medio de pesos adicionales. Los créditos serán hasta de 5 mil pesos por cada artesanía. Amigas y amigos, hoy más que nunca los tarahumaras requieren de nuestro apoyo. Pero sobre todo requieren el creer y darse cuenta de que ellos mismos también pueden salir adelante con la creación de sus propios ingresos, de sus propias empresas y también convertirse en sus propios empleadores. En la Secretaría de Economía sabemos que solo impulsando la actividad productiva es como los tarahumaras van a salir adelante. No se trata solamente de apoyar. El apoyo se da y después se va. Se trata realmente de ayudarles a que sean ellos los propios generadores de sus soluciones. Yo le pido al gobierno de Chihuahua que nos ayude en la acreditación de las zonas de emergencia. Hemos estado trabajando muy de cerca. Desde el primer día que se empezó a hablar de esto, por ser gobernador, hemos estado en contacto con él. Así mismo, instruyo al delegado y a todos los funcionarios de la Secretaría a otorgar todos los apoyos con estricto apego a la legalidad, sin un afán de otro tipo que no sea el de impulsar la economía de la región. Basta de querer colgar medallas, basta de querer hacer actividades políticas. Aquí de lo que se trata es ayudar a los mexicanos que más lo necesitan. Quiero ser muy claro, el gobierno federal y la Secretaría de Economía no van a lucrar políticamente con las ciudades de los mexicanos. Así nos lo ha pedido el señor presidente y así es como estamos trabajando en conjunto con su gobernador para sacar adelante esto. Les agradezco mucho.